BITCH, I BET I COULD, BITCH, I BET I WOULD ON THE LOW, WHAT'S UP WITH YOU HOW, BITCH IS SMOKING Somos 11.000, 100.000 ¿Cómo? ¿Y QIPI? ¡Ah! ¡Estas milas tengo! 11.000 con QIPI ¡Ah! ¿Estamos bien, Fermín? ¿Sabes qué recito? ¿Te ayudó a mí la puta que te parió? Caputo la cabeza en mi TG ¡No! No se me trae ahí ¡No! Siempre apuntó la cabeza con mi disparo O que si no cual es Mira al otro Mira, si no es el hijo de puta No puedo matar a nadie Te dije ya que esas armas que llevan no es para larga distancia Y a corta ahí está en el rap Sí, mata me mato, me siento yo o me tiene bronca me tenia bronca ahora en la tabi las dos veces que mori? bueno, tres veces que mori me sacan todas las kills el otro, si, muy bien vamo por que sali disparando ya golpe? joder ahi todavia ahi ahi que me va a tirar a plaga ahi mira que lo maté ahi 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 ¡Suscríbete! ¡Muy boludo! ¡No puede ser eso! ¡Si te metiste a la cabeza por eso! ¡Me he cagado! RENADE OUT! Ahora sí que me mira Oh, me tiré a mí mismo en la granada Muero, muero, muero aquí Sí que me mira hasta acá, será por la duda Está enviando una paliza Andale, pues mira Ya boludo, te pegué todo hacia la cabeza No puede ser Eh, no te estaba pegando, ¿qué onda? No, me acabo la mera No me cambié, vamos a agresarle porque si no, ya hay demasiado bien Bueno, todos médicos Está aquí Mato una de estas, es un par lado Está cambiando la base No hay que la mina, Jorge No hay que ir De la espalda lo va a hacer bien? Si no, si es de frente... ¿Eh? Ah, peor ahí, la armita Ah, peor ahí Esa es la cosa de ustedes Jejeje A la mina ¡Mueve, boludo! ¡Ohhhh, es esta saliendo por la... ¡Ah, claro! No hay que irme a mirar No hay que irme a mirar ¡Ah! Lo tengo a mirar Ah no, lo tengo a mirar ¡Si se si está sin una cosa de la...! Oh, este es que estoy gustando, perc ¡Mueve! ¡Mueve! Súbete a este Algo se dijo así Ah, mirá con razón que vamos 34-51 No, me quedé sin bala Porque se dispara demasiado a bala a la cara Le rastro Nada No veo nada Volvemos aquí en las plashes ah estaba ya en la otra loma del ordo estaba flasheado pero moriste hijo ah boludo ah que boludo que es la gasa que esta tirado me mando al atarado mira el otro que saco a la mía que es mas duro que el... no mori boludo boludo vamos con trato ae lobo vete gol ae lobo vete no boludo no puedo hacer una doble y no me puedo traer ae lobo vete 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 que agarrarme atras vos y el otro que me agarra atras Te atentamos siempre atrás Vamos de cerca a mi Como que eres muy violento Pero fijate que no mueren esta garcha Estaba genial este arma Lástima que tengo la armadura rechota Pero fijate que no mueren, dejate joder Joder Que joder listo ¿Te quedaste al día, amigo, con esa granada? ¿Cuántos fueron? Como 10 puntos, ¿no?, por el gol. No sé. Sí, se incrementó como 9 o 10 puntos. ¿Cómo así? Sí. Vijo, jeje, es culpado. ¡Suscríbete al canal!